Con motivo del Día de Muertos, cientos de familias arribaron a los diferentes panteones de la zona metropolitana para recordar a sus fieles difuntos. Desde temprana hora, algunos acudieron para colocar flores, así como para limpiar y pintar la tumba de su ser querido, como Ernesto, que en compañía de sus hermanos, cuñadas y sobrinos, recordaron a tres de las mujeres más importantes de su familia en el Panteón San Jorge en Monterrey. Así es, vamos a darle su limpiadita y su adornado para que se vea bonita mi mamá y mis abuelas. Somos 11 hermanos y aquí estamos todos, hay cuñadas, cuñados, nietos y uno que otro bisnieto. Representa mucho porque son los exageros queridos que se nos han adelantado más que nada en el camino. Y pues sí, es darle su lugar y su espacio a ellos, que merecido lo tienen. La señora Patricia nos permitió ingresar a su momento de intimidad y reflexión, para hablarnos sobre el recuerdo que tiene de su padre a tres años de su partida. Pues es una persona que siempre va a estar en mi corazón y yo sé que en estos momentos es un poco difícil porque uno no supera la muerte de un ser querido y menos el mero jefe de la casa, ¿verdad? Y aquí estamos, cada año estamos aquí, mis hermanos y mi mamá. Mientras que los comerciantes que se instalaron afuera de los panteones municipales señalaron que en comparación con otros años, esta vez sí hubo una mayor afluencia. No, ahora yo veo que sí hay bastante gente. Los años anteriores como que se veía muy triste, pero ahora sí ha venido gente. Gracias a Dios nos ha ido bien, a pesar del calor y del churro. El churro canto es muy rico y si son canto son más ricos que tú. Los días atrás estuvo muy tranquilo y ahora, gracias a Dios, esperamos que mañana todavía haya gente. De acuerdo a información proporcionada por Protección Civil de Monterrey, fueron alrededor de 80 mil personas quienes acudieron a visitar a sus fieles difuntos en los diferentes panteones del municipio. Con imágenes de Javier Martínez, para Informativo Nuevo León, Porfirio, Medellín.